Ven aquí, pequeño robotito. Robotito, robotito, robotito. Hola. Hijo de puta, ven acá. ¿Qué está sucediendo? Que te voy a matar, hijo de puta, ven acá. ¡Boom! En el culo, hijo de puta. Ven acá. Ven acá. Muy buena gente, ¿cómo están? Estamos acá en el episodio número 8 de Soma. Y bueno, vamos a continuar acá, debajo del mar, ¿no? Con nuestro amigo Arturito. Bajo el mar, bajo el mar. Jugando a Soma, siempre estamos bajo el mar. La pelotuda de Caterin, me rompió el submarino. Me dejó en banda la hija de puta, la conchuta. ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? Y por acá está el amigo de la sirenita, mirá. ¿Cómo se llamaba este? No sé, el cangrejo. ¡Eh, don cangrejo! ¿Dónde vas, amigo? Ah, lo podés empujar. ¡Ah, se desapareció! ¡Sapareció el cangrejo! Bueno, vamos a seguir el caminito este, que tiene que llegar a algún lado, ¿no? ¿Nos seguís acá, Arturito? Este lugar es una fábrica abandonada, por lo que veo, ¿no? Se está recontraabandonada. ¡A la mierda! Bueno, esto, no sé, es raro ya. Es como una fábrica de robots, pero abajo del agua. ¡Uy, ah! Hay un robot ahí. Es bueno, es malo. No tiene el acoso rojo, así que tiene que ser bueno. Vamos a hablar con él, a ver. ¿Qué traje? ¿De qué hablas? ¿Qué, qué tenés? ¿De qué habla este? ¡Hijo de puta! Los robots acá están más, pero más chiflados que la mierda, ¿eh? Control room, ¿no? Delta. Bueno, ¿estamos cerca de Delta o estamos en Delta? ¿No funciona esto? A ver, amigo, hace tu función, dale. Abrime la puertita. ¡Eh, pelotudo! ¡Dale! ¡La puerta, acá! Esto. ¿Estás en cuenta de no poder abrir? Ahí está, bien. Quirombo, ¿qué hace cuando abre la mierda esa? Estamos re perdidos acá, ¿eh? Pero. Hace mucho ruido cuando abre esto. Good robot, yes. Good arturito. ¿Qué carajo? Hay una persona acá. A la mierda, bueno, encontramos ya dos personas muertas. ¿Tú ves eso, ¿no? ¿Tú ves a Akers fucking injecting that shit into them? Me haces bastante mal. Creo que me haces lo peor en el deslizamiento. Me siento que se me haces la peor. ¿Tú ves? ¡Hijo! Se haces un zeppelin. Se haces de vuelta a Delta. Tenemos que acercarnos. Eh, buena suerte con eso. La radio plataforma está muerta. ¿Recuerdas? El rumor antiguo debería funcionar. Tiene que funcionar. Sí, tú vas. No voy a hacer... No soy nada. Vamos, Evans. Tenemos que asegurarlos. ¡Vamos! Todas las sillas son exactamente iguales. A la mierda de la silla. Zeppelin, Zeppelin, Zeppelin. Hackers está haciendo cosas muy marcianas. Acaba de llegar el Zeppelin de vuelta a Zeta. No le permitas que acople. ¿Quién es Hackers? Ah, no tengo internet tampoco. Bueno. Mapa del área. Estamos a... Acá, ¿no? Tenemos que ir a... Aus Station, había dicho. Esto es un auxiliar. Landing Plataform. HQ. Antena, la antena. Tengo que ir para la antena. No sé para dónde... A ver, para la puerta está para allá. Tengo que ir para allá. Esa es la antena, supuestamente. Me voy a romper esto, amigo. Dale. Campeón, por Dios. Qué campeón que es este muchacho. Qué carajo. Ah, bueno, nos vamos a curar con esto, con esto entonces. Uy, mirá esto. Está lleno de estos bichos que brillan. Es lo que es esto. Estas cosas que brillan, qué lindas. A ver si nos curamos con esto. Y cada vez la pantalla se va rompiendo más y más. Y no te da mucha confianza hacer esto. ¿Esto se aprieta? Sí. A ver qué hay acá. Manual AU. Uy, Dios. Qué es esta cosa. Ah, este es el robot que nos... Este es el soldador, ¿no? Estos son los trabajadores. Trabajador medio, ahí está. Este es Arturito. Carece de módulo. Es capaz de comunicarse a través de luces, de sonidos... Ah, espera. Hay más cosas. Mensajes. Uh, mirá lo que hay. Terris, ha decidido que tu tripulación y tú procederéis a evacuar hacia Z el día 14. Ya nos hemos encargado de todo y al llegar se os asignarán a todos nuevas posiciones. Tendréis que acoplaros al rango asignado, bla, bla, bla. Que te jodan, Crossbelt. No me voy a ir a ninguna parte. Tú no tienes autoridad para obligarme. Terry. Esto no son órdenes mías, idiota. Yo no soy más que el mensajero. ¿Quieres quedarte...? ¿Quieres quedarte? Puedo conseguirte algo más de tiempo si quieres. Quedarte en tu basurero. Pero tu tripulación se marchará mañana. Crossbelt. Saluda. Y el Oscar va a... Leonardo DiCaprio. Señor Akers. Tengo el placer de informarle de que su tripulación ha llegado sana y salva a Z. Cuando esté listo para el traslado avíseme y enviaré un vehículo. Peter Strassky. Esto se hablaba antes, en unos capítulos anteriores. El tal Peter Strassky hablaba con Catering. O con Amy creo. Con Amy. Y este manda... Feliz Navidad, señor Akers. Si desea ser ubicado a Z, no duden en pedirlo. Peter Strassky. Registro de acceso. Último registro fue por Akers. El 2104. Mierda. Ah, podes... No, que podes jugar al ajedrez. Ah. Yo quiero jugar al ajedrez contra... Esta madre, loco. Bueno. Eh... Aquí hay otra computadora. No sé si funcionará. No. No no funciona. ¿Esto qué es? El mapa, no? Sí, pero está como medio... medio chopelota. No me sirve mucho. Bueno. Acá no tenemos que estar. Allá fue. Ahora tenemos que ir para allá, me parece. Según el mapa que vi antes. Al auxiliar o algo así. ¿Esto funciona? No. Bueno. Abrí y dale. Abrímelo, amigo. Abríme la puerta. ¿No la abre este? No. No. Se ve que no... No la quiere abrir la torturita. No le va. ¿Esto qué es? Esto parece demasiado... Demasiado intacto, ¿no? Puff. Demasiado intacto parece. Esto debe ser la lanzadera de Zeppelins. Uy. ¿Qué es esto? Esperá, esperá. Hay algo para abajo, me parece, ¿no? Sí. Esto es algo para abajo. Esperá. Vamos a ver qué es esto. Antes de entrar ahí. No hay señal. Ah, activamos la antena. ¿Está acá? No hay señal. No hay señal. A ver. A ver. Eh. 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 ¿Qué hacemos? ¿Entramos? No nos queda otra. Voy immature. a ver. Te voy a leer. a ver qué... ...qué nos depara... ...esto. Que solamente hay una escalera. Porque... No, no es un cuarto La luz me hace daño en los ojos Me está diciendo que no necesito Esta carne vitrea dentro de mi cráneo Para poder ver la salvación Me gustaría eliminarlos Impedir que Enturbien esta misión divina WTF Está el ajedrez ¿Puedo jugar? No Ah, bueno Entré acá para nada entonces O esto, a ver Es emocionante ver como Wow reclama Delta Wow, acuérdense que son los tentáculos Que absorben las energías de todos los lugares Hace medio año me habría preocupado Habría hecho que Goya y Wan Limpiaran la sangre negra de la maquinaria Ahora las superficies cuarteadas Parecen completar O incluso Eclipsar Lo que llegó a ser Delta Mira que lindo ojito Mira que lindo ojito Vamos a ponerle Ojos a la máquina A ver si se puede Ah, y no se puede Pup No tengo ni idea que seamos acá La verdad Bueno, Arturito Ah, están los dos juntos Mira Espere, andate a la puta madre Bueno, no se a donde tenemos que ir La verdad Allá no hay nada Me falta el HQ me parece Creo Uh, me está todo re oscuro Se, es un robot Ah, un robot de los buenos Mirá la que tiene cara de Cara kawaii Un pobrecito A ver esto Sepelines No Es Ah, la puta madre Pensé que ya estaba Entonces no tengo nada para hacerlo acá Envío Envío Antena Intensidad de la antena Ah, ahí está el 840 O el 840 es el Ah no, el 840 es el bicho 049 El 840 está allá Supuestamente está No sé para dónde Para A ver qué hay en la radio 2013 ¿Esto es del 2013? No entiendo, pará Pará Este es un mensaje del 2013 Por Starsky Y después hay un mensaje del 2104 ¿Está bien? ¿Me escuchas? Ah, me escucho Terry Ah, me escucho Terry Ah, me gustaría Mr. Akers, sir Ah, me lo he Me cambiado mi mente I would like To come to Theden Let Delta sleep ¡Claro! ¡Wow! Honestamente no esperaba de escuchar de ti de nuevo. Hace mucho tiempo desde que te encontraste. Tengo unos diversos en un Zeppelin, observando la LAMBDA en el momento. Solo aseguro que te empiecen cuando estén listos. Gracias por la noticia, aseguro que se sienten bienvenidos. Ok... ¿Quieres llegar aquí? Esa risa sonó re malvada. ¡Hijo de puta! Esto me interesa, hay que prestar atención a esto. 840, está para algún lado. A ver, hay que buscar, ¿no? Zeppelin... Transport... Treta. No, este es para Teta. ¿Esto es el Coltrano? Akerz, no estoy jugando con ti más. Como si Truss no fuera suficiente. Solo tienes que ir a ganar en cuatro movimientos o lo que sea. ¿Estás moviendo las heridas? No, las heridas. A ver, esta mierda... No sé qué hace, pero tiene que apuntar a algún lado, me parece. Establecido. La antena está bien. Está apuntando al 840, ¿no? Error de pérdidas... Posiciones de transporte. Estamos en Delta. Tenemos que pedir entonces el que está en... El 049, que está para allá. A ver, pará. Si es esto me pego un tiro, eh. Tenía que hacer esto. Callate la boca. Ya. Y ahora vamos para allá. Y vemos si lo toma. Dios mío, es un quilombo. La antena apunta para allá. Cero señal. No se ha podido establecer el enlace. No. No llega la antena. Hasta allá no llega. No llega. Es que sí. Es ese. Es el 840. No me rompa la bola. Qué feo cuando pasan estas cosas. Está dando vueltas como un pelotudo. Ah, pará. A ver si... Si lo aumentamos esto, lo tocamos acá. Ah. Ahí está, ahí está, ahí está. Qué campeón. Ese debe ser el nivel de señal. Lo hago por el estilo. Y ahora vamos acá. Y le damos al 049. A ver si lo toma. Zeppelin, 049. Si. Vamos, carajo. Vamos. Solicitar. Si. ¿Dónde está? ¿Y dónde viene? Acá. Ah, acá viene. A ver Zeppelin cómo es. Vos qué te quito de ahí. Acá, Jorjito. Acá te quito, pues. Uy, dios mío. Fu. Qué carajo. Es terrible coso. A la mierda. Se fueron a la mierda con esto, eh. Opa. Eh. Ahora hay que irnos, ¿no? De acá? Sí. Me imagino. Mandaré el Omnitool. Cattori. Ah. Oh. Cattori está tan loca. Ah. al menos eso es lo que dijiste antes del crash oh, bien, por supuesto ¿es este un Zeppelin? apropiadamente, no ¿crees que puede traernos a Thea? es un transporte de carga ellos usan para mover materiales entre los lados algo que es demasiado grande para las escuelas estoy seguro que puede traernos ah, ¿por qué quieres trabajar? oh, el chip de herramientas se ha caído ¿es esa parte de la herramienta? una bien quiero pfff esto mirar la 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 aca mira que es esto tenemos un arma what tenemos un arma en serio ven aquí pequeño robotito 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 boom ah bueno boom ok que pasa que pasa eh te da de peor amigo bueno vos no 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 pobrecito tranquilo tranquilo me sigue me ayuda a este hijo de puta la vamos a matar hola hijo de puta ven aca que esta sucediendo que te voy a matar hijo de puta ven aca ya estoy podrido de los putos robotito como vos boom en el culo ahora en medio de la cabeza eh boom hijo de puta ven aca ven aca ven aca que te voy a dar caramelitos si ay no tiras el arma boludo tiro el arma el pelotudo este agarra el arma oh no me voy a joder que no puedo agarrar la huella no esta el coso aca esto agarra campeón pobre pobre robotito che disculpame amigo somos amigos ahora perdon perdon che malo mala mía no quise lastimarlo pobre Arturito me ayudé un montón de veces la cobre el otro ya esta listo y esto se sigue haciendo mas y mas grosso dale caterina hace algo no importa el robot de mierda aca 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 i nos estaba bien lo matamos aca i oh No tengo que pensarlo. Si, ¿puedes tocar ese botón ahí para que podamos mover? Oh, si, claro. Esta mina nos confirma que somos un robot. Pero en sí, todo lo que es el comienzo del juego, ¿qué se debe a unos recuerdos que ya tenía otra persona? O son los recuerdos nuestros antes del apocalipsis. Puede ser una buena teoría. Puede ser. No hayan recuperado nuestro cuerpo semi-morto o algo por el estilo. Hayan recuperado la información del cerebro y la pusieron en este robot. Que en sí manos del robot por ahora no tenemos, pero... Tenemos manos humanas. No hayan recuperado. No hayan recuperado. No hayan recuperado. No hayan recuperado. No hayan recuperado, no hayan recuperado. Si no lo hiciste, probablemente estaría incapaz de interactuar con el mundo. Y el estrés te haría o te matar o te hacer ir insane. Así que he encontrado un buen balance entre consciencia y ignorancia. ¿Pero que no debería pensar sobre esto, o si mis pensamientos realmente hacen que me cope? ¿Puedo despejarse el balance de repente ganar un poco de insight y ir insane? No me preocuparía. Quiero decir, tenemos cosas reales que lidiar con. Salud a la humanidad, ¿verdad? Hablando de eso, estamos cerrando en Theta. Voy a ejecutar la herramienta de Omnitool. Como siempre, no olvides que me acompañe conmigo. Cap, antes de ir, la inteligencia artificial que mencionaste en el escase de la escasez. Sí, la unitad de la warden, la WOW. ¿Es la verdad de la WOW que nos estamos así? Quiero decir, parece que algo que un AI no debería hacer. Supongo que ha puesto la bola en movimiento, pero no está dirigido con el objetivo. Es muy complicado explicar cómo las máquinas piensan, Simon. Concentrate en llegar dentro de Theta, ¿verdad? Nos vemos pronto. Listo, ya está. Está todo resuelto ya. Somos un robot. Acá Catrey nos explica por qué sentimos, o sea, Simon se pregunta por qué siente, por qué piensa como un humano siendo un robot. Pero no nos explican por qué somos un robot. Pero bueno, este juego cada vez se pone mucho mejor. No sé qué decirles. La verdad me encanta este juego. Así que gente, si no vieron los capítulos anteriores, les dejo el link en la parte de abajo, o el link en la pantalla para que puedan ver la lista de reproducción. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Ya saben que si les gustó el capítulo pueden suscribirse al canal, comentar en la parte de abajo que les pareció el mismo y dejar un buen like. Porque la verdad motiva bastante. Y si pueden compartirlo con sus amigos, obviamente, para que seamos más viendo esta serie. Así que nada, gente. Me sorprendió mucho lo del final. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. 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 ¡Gracias!